... Como el juez de paz del distrito de Santiago de Caos para que nos pueda informar sobre esta verificación, esta inspección que se viene haciendo el producto ya adquirido por la municipalidad de Santiago de Caos Miren, yo le agradezco a ustedes porque han venido, pero también quiero pedirles primeramente que ustedes tienen que aislar un poco el sitio porque la protección se necesita Estamos comenzando primeramente pesando el arroz Hemos calibrado la balanza está perfectamente estoy viendo completamente la desinfección que hay completo en todo por esa parte, ustedes me conocen yo voy a hacer muy minucioso estoy haciendo muy minucioso en cómo se llama en esta distribución que va a dar de los 200.000 soles que viene del estado eso es lo que les puedo decir nada más por el momento decidimos comenzar con el arroz mi presencia va a continuar y espero que en los días que vienen ya cumplan con el objetivo de entregar las bolsas hasta acá ¿Y este alimento en cuanto a lo que es el arroz del producto? ¿No? ¿Esto se está haciendo alquilaje? Todo, ya lo veremos a su debido momento ¿Ya? ¿Perfecto? ¿Compléntame? ¿Respecto a las balanzas? ¿Están ya usted haciendo misión? ¿Están calibradas? Están calibradas yo he traído los patrones no hay problema están completamente perfectos las bolsas todas desinfectadas eso es lo que quiero que comprendan la prensa tiene que ayudarnos también a esto ¿Ya? ¿Recién inicia su trabajo? Sí, recién comenzó mi trabajo ¿Ya? Por favor, compréntame ¡Suscríbete al canal!